Me la encontré llorando Me entregué mi mano sin pensar que las puertas de mi corazón le abría Y escaso de cariño le compartí mi vida Así sin darnos cuenta compartimos mil horas Compartimos un cuarto, una cama, una almohada y muchas otras cosas Aunque no soy quien la llevó al altar, sabe que su amor es lo más importante No importa que me diga que solo soy su amante Si eres un pecado, esto que siento yo Que me perdone el mundo, que me perdone Dios Pues no renunciaré un solo instante a sus caricias Que llenaron de vida mi pobre corazón Si es un pecado, dígame por favor Porque es tan lindo y puro lo que hay entre los dos Si ella llegó a mi vida llenándome de amor Que me perdone el mundo, que me perdone Dios Ya, 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 que me perdone Dios Beto y sus cariños oiga Así sin darnos cuenta compartimos mil horas Compartimos un cuarto, una cama, una almohada y muchas otras cosas Aunque no soy quien la llevó al altar Sabe que su amor es lo más importante No importa que me diga que solo soy su amante Si eres un pecado, esto que siento yo Que me perdone el mundo, que me perdone Dios Pues no renunciaré un solo instante a sus caricias Que llenaron de vida mi pobre corazón Si es un pecado, dígame por favor Porque es tan lindo y puro lo que hay entre los dos Si ella llegó a mi vida llenándome de amor Que me perdone el mundo, que me perdone Dios Música 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 Música